Dios envió un ángel a una mujer llamada María. El ángel le dijo que por el poder de Dios quedaría embarazada y que daría a luz a un niño llamado Jesús. Un ángel también se apareció a José y le dijo que no tuviera miedo. Poco después viajaron a la ciudad de Belén. Allí María dio a luz a su hijo, lo envolvió en una tela y lo puso en un pesebre. Algunos pastores vivían en los campos cerca de allí. Mientras cuidaban sus rebaños, un ángel se les apareció y les anunció que había nacido un niño en Belén. El ángel les dijo que ese niño era el Mesías, el rey que los israelitas habían estado esperando. Luego José María y Jesús se devolvieron a Israel. Cuando Jesús tenía 12 años, viajaron a Jerusalén para un festival. Al terminar dicho festival, José y María se fueron a casa, pero Jesús se quedó sin que se dieran cuenta. Cuando notaron que Jesús no estaba, se devolvieron a Jerusalén y lo encontraron sentado en el templo. Jesús les dijo, ¿Acaso no sabían que tenía que estar en la casa de mi padre? José y María no sabían lo que quería decir. Todavía no entendían por completo la importancia de quién era Jesús y todo lo que haría. Juan el Bautista Jesús fue a Juan y le pidió que lo bautizara. Juan le dijo, yo soy quien necesita ser bautizado por ti, pero Jesús lo convenció de que lo hiciera. Al hacerlo, dio los cielos abiertos y el Espíritu de Dios voló en forma de paloma y se posó sobre Jesús. Luego oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. Después de bautizar a Jesús, Juan el Bautista les decía a todos los que iban a escucharlo que Jesús era el elegido de Dios, el Mesías. Luego Jesús fue al desierto y se abstuvo de comer y beber durante 40 días. Allí apareció el diablo y le puso varias tentaciones. A pesar de los esfuerzos del diablo para hacer que Jesús dejara de confiar en Dios, Él rechazó las tentaciones y el diablo lo dejó. Cuando Jesús regresó del desierto, eligió a 12 hombres para que lo ayudaran a ministrar en toda el área. Estos hombres, que eran llamados discípulos, se convirtieron en su grupo de seguidores más cercanos. Un día cuando Jesús y sus seguidores se encontraban en una boda, se acabó el vino. Jesús les dijo a los sirvientes que llenaran seis tinajas grandes de agua. Al hacerlo, el agua milagrosamente se convirtió en vino. Este fue el primero de muchos milagros realizados por Jesús, con los que mostró su poder e hizo que muchos lo siguieran. Jesús siguió viajando por toda el área y estaba con todos, desde poderosos maestros de la ley hasta personas ordinarias y les decía cómo podían vivir en los caminos de Dios y ser salvos de sus pecados. Los milagros continuaron. Jesús sanó a personas que tenían todo tipo de enfermedades e incluso ayudó a que un paralítico caminara de nuevo. Hablaba de un reino que sería muy distinto a todo lo que la gente había escuchado antes. Muchas personas se sorprendían, pero algunos de los líderes religiosos estaban enojados y temerosos a medida que el grupo de seguidores crecía. ¡Gracias!